Mira, Javier, yo no te odio, pero es que nada más quería hablar contigo de que no deberíamos hablar de cosas asquerosas, espero que me entiendas. Es que no sé, ¿y si nos pillan un día? ¿Y si nos pegan un tortazo? O yo qué sé, que nos castiguen de por vida, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Es que lo único que no quiero es que nos castiguen, que es que nada más lo hago por ti, nada más, para que la amistad pues no se rompa nunca, es lo único que quiero, nada más. Y espero que me entiendas y que no te enojes, que nada más lo hago por ti, amigo mío, no te enfades. Ah, mira, Lakitu, míralo, está Lakitu ahí, mira, está Lakitu, hola Lakitu.